Bienvenidos a Rony Analiza. ¿Putin está más cerca de la expansión de la guerra o de la paz? En una conversación telefónica con el presidente ruso, el canciller alemán Olaf Scholz dejó en claro que el fin de la operación militar debe ser una prioridad absoluta. Putin debe retirar sus tropas y debe llegar a un acuerdo con Ucrania que no sea una paz dictatorial, sino algo que Ucrania considere aceptable. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, pronunció duras palabras al respecto. La Unión Europea ha pasado de ser una unión económica constructiva a un actor militante agresivo, con ambiciones mucho más allá del continente europeo. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se mostró dispuesto a mantener conversaciones directas con su homólogo ruso Putin, pero subrayó que los ucranianos no estarían de acuerdo dada la situación. Al parecer Putin, hasta hace pocos días atrás, seguía pensando que esta guerra la iba a ganar, de manera incluso fácil, pero ya se ha dado cuenta de que está perdiendo. Recientemente las tropas ucranianas han dado a conocer de que están retomando casi la totalidad de la zona aledaña de Kharkov, y provincias más al sur de Kharkov, acercándose a Donetsk. Entonces, existe una verdadera situación de derrota para Rusia. Si bien no podemos desestimar el hecho de que Rusia ha tomado control de importante cantidad de territorios en el sur y en el este de Ucrania, esto está muy lejos de poder decir que se ha ganado algo. No en los estándares en los que Putin quería, no en los estándares en los que Ucrania permitiría que eso suceda, porque cada día los ucranianos están más listos y preparados para comenzar la contraofensiva, que sea contundente, como lo que está sucediendo en Kharkov, podría suceder próximamente en Kherson y en Melitopol, donde sabemos que existe una presencia rusa muy endeble en este momento. El ex primer ministro de Rusia, aliado de Putin, y que ahora es totalmente contrario y exiliado fuera de Rusia, se refirió a las últimas acciones de Putin de la siguiente manera. Ese es exactamente el caso. Como resultado de la reacción occidental, el señor Putin tomó esto, tomó aquello, y es por eso que él creía que esa violación del derecho internacional era tolerada por Occidente. Por supuesto, eso fue un paso importante de Alemania. Recuerdo que Angela Merkel fue la primera que impuso sanciones contra el régimen de Putin tras la anexión de Crimea y la guerra en el Donbass. Pero no eran tan duras. El señor Putin pensó entonces que lo podría superar, y eso fue lo que sucedió. No esperaba que hubiese un anuncio de guerra y movilización, por la sencilla razón de que si Putin lo hubiese hecho así, se habría entendido como un signo de debilidad, de que su operación especial habría fracasado, y de ahí que apelase a toda la comunidad rusa para ayudarle a salir de esa situación. Por eso no podía pasar, y no pasó. Así que el discurso de Putin fue de lo más endeble, y yo diría que se comportó con cierto nerviosismo, porque creo que ha comenzado a darse cuenta de que está perdiendo esta guerra, especialmente después de las reacciones de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, al decidir enviar equipamiento militar que está proporcionándole a Ucrania una cierta ventaja, que si bien todavía no es decisiva, podría hacerlo en un futuro próximo. Sí, estoy seguro de que fue engañado. Creyó que su ejército estaba preparado y que acabaría esta operación, como la llamó, en tres o cinco días, una semana, como mucho, y que conseguiría su objetivo. Hablaba de un cambio de régimen, incluso llamó a los militares ucranianos a cambiar de bando. Ese era su objetivo, ocupar solo el sur y el este de Ucrania, pero ahora no ha logrado ni eso. Por eso creo que estamos entrando ahora en otra etapa. Es una fase en la que se enfrentan los poderes económicos y militares, y es por eso que es tan importante que Estados Unidos tomara la decisión de proporcionar armamento y apoyo económico, aunque esto pueda significar que la guerra se prolongue varios meses. Por ejemplo, Ucrania recientemente ha dado a conocer que ha volado un puente con un convoy de 50 vehículos destruidos en un paso improvisado que los rusos habían armado sobre el río Severiz Donetsk. La idea es que Ucrania está fortaleciendo con ataques en determinados lugares y Rusia no puede terminar de controlar los territorios. Estos soldados intentaban cruzar el río y el ataque ucraniano causó grandes y enormes bajas. La falta de estabilidad para las tropas rusas es un problema grande. El río Severizky Donetsk, barrera clave contra los intentos de Rusia de apuntalar el territorio, hoy en día no ha sido controlado por los rusos, y eso significa que los ucranianos tienen una gran posibilidad de frenar el avance ruso y obviamente hacer una mejor y más contundente contraofensiva. Los tanques rusos destruidos a lo largo de un camino fueron publicados por el ejército de Ucrania el 12 de mayo. Esto demuestra que la guerra está en su plena vigencia, Ucrania ataca y contraataca, Rusia ataca y contraataca, lamentablemente la ocupación sigue vigente en Ucrania, hay espacios ucranianos controlados por Rusia. Una pierna fracturada y lesiones en la columna vertebral. Volodamir Bakaliuk apenas sobrevivió a la explosión de una mina antipersona. ¿Ves? Necesitas tiempo. Un consuelo necesario. Volodamir trabajaba en el restablecimiento de la electricidad en la región de Kiev cuando ocurrió la tragedia. Íbamos en el coche, éramos tres personas, el conductor, mi jefe y yo. Estábamos hablando de nuestros planes para el día siguiente y después de eso no recuerdo nada. Fue justo cuando su vehículo pasó por encima de una mina terrestre. Bakaliuk sobrevivió porque estaba en el asiento del medio. Su compañero, sentado a su lado, murió. En la región de Chernígov, los equipos de desminado trabajan a contrarreloj. A veces llegan a desactivar unos 40 dispositivos por día, pero no es suficiente. El volumen de trabajo es enorme y ahora, como el pasto está creciendo y todo está floreciendo, es más difícil avanzar o detectar a simple vista las trampas explosivas. Estas trampas explosivas están prohibidas por el derecho internacional. La tarea del equipo hoy, detonar este misil tipo huracán lleno de munición de racimo. Su impacto es casi siempre letal. Antes de la guerra, la gente venía a este lugar a pasear. Tras la retirada rusa, dar aquí solo un paso representa un grave riesgo. Un ejército de cámaras en el primer juicio en Ucrania a un soldado ruso acusado de crímenes de guerra. Este joven de 21 años está acusado de matar a un hombre de 62. Presuntamente le disparó para que no denunciara la presencia de tropas rusas a los militares ucranianos. El 28 de febrero, en una aldea al noreste de Kharkov, el acusado disparó en la cabeza con un rifle de asalto a un civil desarmado y que no representaba amenaza alguna. Este juicio marca el inicio de una investigación judicial en Ucrania sobre supuestas atrocidades rusas en su territorio. El fiscal general dice que se están investigando más de 10.000 presuntos crímenes de guerra cometidos contra la población civil. Mientras tanto, en el mundo parece que la preocupación sobre la situación de Ucrania ha bajado. Hay mucha gente que simplemente ya se ha olvidado de que este conflicto continúa y que es latente y que nos está causando una terrible crisis económica en todo el mundo, una inflación. Pero de todas maneras, la sensación informativa ha bajado en términos reales porque los ataques a Kiev eran la grave, grave noticia del mundo. Ahora, parece que la gente ya se hubiera olvidado de esto cuando en realidad no es una situación que se debería dejar de lado porque en cualquier momento Putin podría ocurrírsele atacar Finlandia. Ya ha anunciado, por ejemplo, la suspensión de la energía eléctrica a Finlandia porque Finlandia ha tomado la decisión de unirse a la OTAN. ¿Y qué más va a suceder? Si Putin se siente acorralado puede hacer ataques mucho más peligrosos incluso con armas nucleares. Por eso es que la OTAN y los Estados Unidos especialmente ya están realizando ejercicios de las tropas de acción rápida a lo largo de toda la frontera de la OTAN desde el Báltico hasta el territorio de Macedonia. Veamos. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!